Agéndalo ahora, no lo dejes afuera, agéndalo en tu celular, no te lo vas a olvidar, no, 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 porque te arrepentirás, no lo dejes afuera. Agéndalo ahora mismo, o te arrepentirás, y muy tarde será, para volver atrás, para volver a empezar, agéndalo ya en tu celular. Cuídame, cuídalo, cuídame, cuídalo, como lo cuidas a él, que nunca te lo olvidas, cárgalo, 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 y no lo bloquees, acórdate el número. De pin, de pan, que pin, que pan, que lo recordarás, a toda hora, al levantarte, y al acostarte, en verano o en invierno, en primavera o en otoño. Agéndalo, seré tu retoño, seré ese moño que te hace falta para revivir, para sonreír, para no olvidarte de vivir con el humor. Con el humor, amor, con el humor, amor, por eso agéndalo, resérvalo, en el mejor del lugar, que lo puedas reservar. No te lo vas a olvidar, porque eso te hará temblar, te hará reír, te hará soñar. Agéndalo y llámalo, como lo dice tu otro yo, si te encanta, no te espanta, agéndalo en tu celular y quéreme como a él. Amame como a él, cuídame como a él, como a tu celular soy yo.